Muy buenas amigos y amigas de informática, pa' novatos, mi nombre es Pablo Martínez y vamos a seguir con otro vídeo tutorial de Windows 10 Acabo de subir, lo estoy subiendo todavía el vídeo de cómo desinstalar correctamente las aplicaciones de Windows Y ahora vamos con otro muy sencillito que ya anunciaba en el anterior, que consta de cómo decirle a Windows con qué programa queremos que abra, qué tipos de archivos ¿Ok? Bien, yo tengo aquí un archivo de texto, lo he hecho antes, pues estaba haciendo unas pruebas, ¿vale? Y aquí pues nada, ponemos un texto, bueno, voy a hacer una cosa, no voy a ser vago, voy a repetir, ¿vale? Vengo aquí, nuevo archivo de texto, ¿vale? Documento de texto, ¿vale? Documento de prueba pa'l vídeo Y aquí, pues nada, escribimos algo pa' que tenga contenido Ups, contenido, ok, ¿vale? Esto lo cerramos, lo guardamos, lo ponemos por aquí, vamos a ver, a ver, aquí mismo Clic, clic, vale, perfecto, bien, ¿con qué programa se abre este archivo? Con el blog de notas, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo quisiera utilizar otro programa? Por ejemplo, el WordPad, que es más avanzado, ¿no? Yo quiero editar todos los textos de Windows, todos los documentos de texto, quiero editarlos con el WordPad Pero claro, es una movida, si yo tengo que estar WordPad, buscando aquí, que encima esto cuando le da, pues se pone lento Ejecutando la aplicación, ¿vale? Y luego pues puedo arrastrar el archivo y ponerlo aquí dentro Pues no, no me deja, vale, pues encima ahora tengo que ir a archivo, tengo que ir a abrir A ver, pues y esto es toda una movida, ¿no? Y esto ahora, pues escritorio, documento de prueba y tal Ahora no quiero guardar los cambios, ¿vale? Y ya se abre el archivo Como vemos, es bastante pesado, ¿no? Si quisiéramos hacerlo también incluso con algún otro programa Con el Word, ¿no? Por ejemplo, yo estoy con el Word, vamos a hacerlo para que veáis que es pesado realmente Lo voy a repetir para que, simplemente para que diga, es verdad, tiene razón el tío Pablo, ¿no? Es una movida, si lo pudiéramos hacer directamente, ¿vale? Bueno, aquí ya vemos ya el Word, espérate a que cargue Bueno, este ya, este sí ya, no este ya ni lo termino, ¿de acuerdo? O sea, ahora vamos a esperar a que se abra ¿Vale? Tú imagínate que tuviéramos que estar haciendo toda la movida esta, ¿vale? Cada vez Que se ha puesto lento el equipo ahora porque estoy subiendo el otro vídeo a internet Bueno, pues es lo que pasa, bueno, a ver si lo puedo cancelar, genial, bien ¿Cómo podemos hacer entonces para que se abra, por ejemplo, directamente con el WordPad? ¿Vale? Yo puedo venir aquí, botón derecho, vamos a ver, ¿vale? Abrir con, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí aparece WordPad ¿Vale? Ok, yo le puedo dar a WordPad, ¿vale? Y sí, efectivamente se abre, se abre y está bien, ¿no? O quiero abrirle, mira, con el Word, el de escritorio, ¿vale? La misma movida de antes Que se ponga a cargarse y tal, pero si yo ahora le hago doble clic, automáticamente se vuelve a abrir con el Notepad Con el blog de notas, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que yo quisiera estar abriendo Cancela, cancela, cada vez que yo quisiera estar abriendo este archivo Eh... bueno, luego, luego lo activo, va, venga, ahora que tengo que activarlo Eh... pues tendría que estar haciendo esta movida, ¿no? Botón derecho A ver, perdón, botón derecho, abrir con... Internet Explorer, ¿vale? Aquí hay una opción, pero aquí hay una opción que dice elegir una aplicación Y cuando yo le doy a elegir una aplicación, se abre esta ventanita tan guapa Y yo puedo darle a WordPad, pero lo más interesante, lo más interesante, una vez que estamos aquí Es esta opción de aquí abajo Usar siempre esta aplicación para abrir los archivos TXT Es decir, si yo ahora selecciono esta casilla y le doy a WordPad Aceptamos, vamos a ver qué sucede ¿Habéis visto que ha cambiado el icono? ¿Os habéis dado cuenta? Si yo ahora hago doble clic, directamente se abre el WordPad ¿Ok? Botón derecho, editar Ahí sí, bloc de notas ¿Vale? Pero doble clic, WordPad ¿De acuerdo? Imaginemos que quisiera abrirlo con otro programa ¿Vale? Por ejemplo, quiero que siempre se abra con el Internet Explorer Por el motivo que sea Elegir aplicación, lo mismo de antes Usar, a ver, Internet Explorer Usar siempre esta aplicación para abrir los archivos TXT Veremos como ahora cuando le doy a aceptar Cambia el icono y se pone el de Internet Explorer ¿Vale? Y automáticamente Se abre Y aquí pues nada, escribimos algo para que tenga contenido ¿Ok? Ahora ya puedo abrir el archivo Cada vez que yo quiera Con Internet Explorer ¿De acuerdo? Bien, ¿esto para qué puede ser interesante? Esperad que yo quiero dejar esto como estaba Porque yo sí que quiero que se hable con el bloc de notas Genial ¿Esto para qué puede ser interesante? Bueno, nosotros que somos novatillos Nos gusta mucho tener 457 millones de aplicaciones Que hagan exactamente lo mismo Es decir Yo me acuerdo de aquellos tiempos En los que la gente tenía El Winamp El Media Player El Big Box ese Como se llamara El no sé cuánto 800 programas de multimedia Que si uno para ver los vídeos de HD Otro para ver los vídeos de poco D Otro para ver los vídeos de mucho D Otro para los MP3 Otro para los MP7 ¿No? Y tienes 40.000 programas ¿Qué pasa? Que al final es una movida Y a lo mejor pues te interesaría Pues poder hacer esto que estamos aprendiendo ¿No? O esto que hemos aprendido Que es decirle Bueno, todos los archivos de este tipo Quiero que los hablas siempre ya con este programa Y todos los archivos de este tipo Quiero que los hablas con otro programa ¿Ok? Así que bueno De esta forma Es como lo puedes conseguir Y ya no me enrollo más Espero que te haya gustado el vídeo Espero que lo compartas Tío, manita arriba Y suscríbete Suscríbete a Informática para Novatos El canal que está creciendo Poco a poco Pero no para de crecer Y cada vez le voy a dar más caña Mucha, mucha más caña Así que Atentos Que en un rato Bueno, ya será para mañana A ver que nos cae ¿PowerPoint o seguridad? Dejadme comentarios ¿Qué os apetece más? ¿Seguimos con el curso de PowerPoint? ¿O seguimos con otro tutorial? Un tutorial sencillito Sobre seguridad informática Lo dejo de vuestras manos Novatillos Un comentario Y votos ¿Seguridad o PowerPoint? Nos vemos mañana Te saluda Pablo Martínez Y te desea que tengas Pues un excelente Final de lunes Y un maravilloso Maravilloso comienzo de semana Nos vemos Hasta luego Novatillos Chao Nos vemos Adiós 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 Adiós